Todo sobre el nuevo lío judicial que involucra a Mila Chiménez y Kiko Matamoros los colaboradores de Sálvame, metidos en un nuevo asunto que les llevará a los juzgados. Además de en los estudios de Almohadilla Telecinco, donde más tiempo parecen pasar los colaboradores de Sálvame no es precisamente en sus casas, sino en los juzgados. Un lugar al que volverán muy pronto tanto Kiko Matamoros como Mila Chiménez, involucrados en un nuevo litigio que está provocando que la guerra civil permanente en la que viven los tertulianos del programa de corazón decano de la Almohadilla Televisión Española, se esté avinagrando provocando escenas de máxima tensión. Algo que pudimos ver claramente el pasado 28 de septiembre en Sálvame, donde vimos como el mal rollo entre ambos está tan calentito como para que la periodista le dedicara a su compañero una peineta antes de revelar el documento, video, del todo el mundo habla y que Makoke, mujer de Kiko, le habría enviado a Mila para que ésta firmase si no quería problemas. Y es que cabe recordar que Makoke denunció hace un tiempo a Mila al sentir que ésta había traspasado barreras legales al referirse a ella poniendo en manos de sus abogados el asunto a la espera de que ambas se vean las caras ante un juez. Volviendo a la misiva, video, de turno que recientemente habría enviado Makoke a la ex mujer de Manolo Santana, ésta tendría la intención de evitar que el juicio se llegase a celebrar. Eso sí, a un precio muy alto, según palabras de la denunciada. Tal y como confesó Mila en directo, firmar la carta que evitaría el juicio le obligaría, a no hablar de ella, pedir perdón y disculparme por haberla, humillado, avasallado, vilipendiado y hundido. Por si esto fuera poco, también tendría que pagar como precio 40.000 euros en costas por un juicio que no se habría celebrado, además de una multa cada vez que saliera de su boca el nombre de la demandante. Ante esta situación la colaboradora de Salva me dejó claro que la única salida que hay a este tema es la de llegar a juicio y esperar a que sean los tribunales quienes fallen a favor de una u otra, avinagrando a cada día que pase más el ambiente entre Kiko y Mila. Más allá de la televisión y los juzgados existe otra vida para los colaboradores. A la de Kiko llegará pronto un nuevo ser. Será, tal y como se ha venido publicando en varios medios, en forma de recién nacido de su hija Laura convirtiéndose así en abuelo de su segundo nieto o nieta. Una buena nueva que pondrá a prueba el instinto paternal de Kiko Matamoros que parece negarse a cumplir años. Seguro que lo hace estupendamente. Almohadilla Kiko Matamoros Almohadilla Kiko Matamoros